Hola soy Kuyibo y hoy les traigo el unboxing del Apple Watch Me acaba de llegar, me llegó por UPS Llegó el... lo compré apenas el viernes que se puso a la venta aquí en México Lo compré el viernes al primer minuto Y este... hoy me está llegando y que es... Es miércoles y se atravesó entonces el fin de semana y no... Esos días no cuentan Así que tardó dos días hábiles Voy a abrir Ahí está, viene bien... bien sellado Este... igual les voy dando ahorita un poquito de estadísticas Ahorita que lo haga, a ver... Una maravilla Aquí está la caja bien sellada Totalmente blanca La versión que me compré es el... Apple Watch Sport de 42 milímetros En color... Gris espacial con correa negra Yo creo, para mi gusto Hay tres versiones Este es el más barato Es el que da... Mayor... Ventajas en costo... Costo-beneficio Porque si al final de cuentas le van a cambiar dentro de un año o dentro de dos No tiene caso invertirle 21 mil pesos al... 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 Al de en medio... Al... A la versión... De... De acero inoxidable Pero bueno... Ya... Es cuestión de gustos Ya... Estoy procediendo a abrirlo... Ya no se vio... Pero bueno... Lo estoy abriendo... Aquí estamos... Y... Va para arriba... Ah... Listo... Aquí en la parte de adentro no trae nada... Bueno trae ahí un código de barras... Más... Aquí trae dos patitas para que lo... Lo agarremos... Debo decir... La caja... El paquete en sí... Pesa 2.3 libras... Esto es un poco más de un kilo... Y este... Si se siente... Pesada... Pero parece que... Lo que pesa es el... La caja de plástico que trae... Aquí está el reloj... Ahorita lo... Lo abro... Y... Aquí trae un... Un huequito para que... Usaremos la documentación... Aquí abajo trae... Este es el cargador... El cargador... Ya deben de haber visto... Muchas veces... Por ahí es un cargador por inducción... Solamente lo colocan atrás del reloj y carga... Y un cargador... Este cargador es de... De un amper... Es idéntico al que utiliza el... iPhone... Así que... Ya tendré otro por ahí... Aquí adentro viene... La... La guía rápida... Apple Watch... Cómo... Cómo utilizar el cargador... Que les decía por inducción... Cómo cerrar la correa... Lo mismo... Más documentación... Debe ser la... La garantía... Lo que ya se ha mencionado en este dispositivo... Es que no trae... Estampitas de manzana... Y ya... Y ya... Eh... Aquí... El otro extensible... Que es... Chico mediano... Es SM... Lo pueden cambiar... Cada que compren un... Un juego de correa... Siempre trae... La... Grande mediana... Que es la que trae puesta... Y va a traer la otra... Que es la chica mediana... Entonces... Ya... Depende cuál utilicen... Es la que... La que pueden... Pueden cambiar... Y la otra la dejan guardada... Ahora... Bueno... Ya esto lo voy a dejar acá... Vamos a abrir el reloj... Aquí está... El paquete como venía... Y se abre... Se saca por un lado... Ah no... Aquí trae un... Un papelito... Y se jala... Todos los productos de Apple... Siempre traen... Son... Son fáciles de abrir... La experiencia es... Es una maravilla... Aquí está el plástico... La caja del plástico... Que ya se ha mencionado... Que es iguales... A las... A las primeras... MacBook... Y luego... Listo... Este es el... El reloj... No está... De todo el mundo lo ha dicho... Realmente no está tan grande... Como se veía en los... En los anuncios... Este es el de... El de 42 milímetros... Como les decía... Este... Y... Pues se ve bien... O sea... El tamaño... Es el ideal... Ahora no le voy a quitar los plásticos... Y... Hasta aquí vamos a dejar el... Se siente bien... No... No lo había... Nunca lo había visto en vivo... Se siente muy 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 bien... Listo... Aquí voy a dejar el unboxing... Este... En unos días les hago una revisión... Para ver que tal me ha funcionado... Les comento nada más... A manera estadística... El... El modelo que más se ha vendido... Es el modelo Sport... En un 70% más o menos... Y de ese 70%... El 60%... Ha sido en la versión... De 42 pulgadas... Y de ese aproximadamente... Un 70% también... Ha sido en la versión... Negra... Con... El extensible en negro... Este... Es el que más verán por... Por la calle... Y que actualmente está agotado... Me parece que el tiempo de espera... Es un mes... Aquí en México... Pidiéndolo en la página... Sale... Soy Cuyibo... Y este fue... El unboxing del... Del Apple Watch... Pásenla bonito... Cualquier cosa... Cualquier pregunta... Comentario... Comparativa... Que quieran hacer... Déjenmelo... Aquí abajito... Y... Lo hacemos sin problema... Pásenla bonito... Bye...